Hola, soy Armando Alcántara Santuario, soy investigador en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y estoy en el área de las políticas de educación. Aquí en la universidad he tenido una trayectoria muy larga. Yo empecé siendo, bueno, desde los finales de los años 70, profesor en el Colegio de Ciencias Humanidades. Mis intereses de investigación son las políticas de educación superior, de ciencia y tecnología, la educación comparada y también la equidad en la educación superior. Retrato de ver cómo es que yo, lo que yo estudio se relaciona con lo que pasa en la sociedad. Entonces, por eso es lo que a mí me gusta hacer, leer, conversar con mis colegas, debatir, analizar los problemas. Todo eso me gusta mucho, también participar en las comisiones de la universidad. La vida académica para mí, pues ha sido muy rica en experiencias, en vivencias, en conocer muchas personas interesantes. En fin, ha sido una cosa realmente, vamos a llamarla de esta manera, maravillosa. Yo me dedico a ser fuera de la universidad porque, bueno, pues tengo una muy intensa vida social y familiar. Tengo mucha familia, muchos amigos. Pues es convivir con ellos. Cuando podemos nos vamos de viaje o pasemos por aquí. También me gusta mucho, bueno, convivir con ahora con mis nietos, pasar el tiempo con ellos. Y, por otro lado, también me gusta pasear, me gusta conocer lugares, viajar, hacer ejercicio.